Hola amigos, yo soy el abogado Erwin Díaz Solís. Hola a todos, yo soy el abogado Alessandro Díaz. Abogado de inmigración aquí en la ciudad de Miami, Florida, invitándolos a su segmento Conversando con tu abogado. Esta semana se reanudaron las entrevistas de asilo, así que no te lo puedes perder. Nos vemos.